Esto era vera, vera, esto era ver y ver Una niña marinera de un rosal llorando al pie El amor cambió a la esposa y por culpa del galán Su mejilla que era rosa, amarilla es de azafrán La rueda de mi fortuna da vuelta sin curador Y espero bajo la luna, la luna de abanidor Mis rosas una por una murieron estando en flor Y sueño bajo la luna, ay luna, luna de abanidor Ay, la luna sí, ay, la luna no, ay, la luna, luna de abanidor Ay, la luna sí, ay, la luna no, ay, la luna, luna de abanidor Y espero bajo la luna, la luna de abanidor Mis rosas una por una murieron estando en flor Y sueño bajo la luna, ay, luna, luna de abanidor ¡A la luna sí! ¡A la luna no! 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 ¡A la luna no No